Bienvenidos, Saiyans, al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball. Hoy domingo vamos a hablar de Relax. Tengo varias cositas que contaros. En el título estaréis leyendo Dragon Ball Xenoverse 3. Esto no quiere decir que vaya a salir, que vaya a anunciar el juego, pero... Hoy domingo, tranquilo, de charla, me gustaría hablar con vosotros de las posibilidades serias de que pueda salir un Dragon Ball Xenoverse 3. O sea, es decir, no es por falta de contenido, ni de línea argumental, sino que es por falta de ganas, más bien, ¿no? Como ya sabéis, han salido las nuevas consolas de generación. Tenemos la PlayStation 5 y la Xbox Series X. ¿Se puede jugar al Xenoverse 2 y al Xenoverse 1 en las dos consolas? No han puesto nada de actualización en cuanto a gráficos ni a jugabilidad. Eso sí, han anunciado en Dragon Ball Xenoverse 2 una misteriosa pantalla de televisión. ¿Para qué? ¿Para dar noticias? ¿Para qué? ¿Para hacer combates cuando el juego ya está desfasado? No sé el motivo de esa pantalla, pero vamos a hablar de los motivos reales por el cual podría salir un Xenoverse 3 y podría ser apoteósico, increíble, ¿no? Bien, me he venido aquí al Dragon Ball Xenoverse 2 porque tenéis un evento que probablemente juegue en el canal de Twitch, no sé cuándo, porque termina el día 13. Lo podéis jugar todos y podéis jugar conmigo. Eso sí, el único requisito es seguirme en el canal de Twitch. Y, ojo, cuidado, muy seriamente, voy a poner en la descripción mi Instagram personal y mi Instagram oficial. Me gustaría que me siguieseis para llegar a los 10.000. Cuantos más me sigáis y más likes consigamos en las fotos, mejor, para verificarlo. Todos juntos los hayan unidos, jamás serán vencidos. Dicho esto, el evento que tenéis gratuito, antes de comenzar con el vídeo, os lo digo, yo os lo explico, así no me saco dos vídeos y con uno ya es suficiente, es el de Yamcha. Nos pueden dar la ropa de Bulma y la ropa de Yamcha de béisbol. Yo lo voy a hacer porque la ropa de Bulma, ¿qué quieres que te diga? La quiero conseguir. Y tenemos hasta el día 13, como pone ahí arriba. Yo lo voy a intentar conseguir para el día 13, por así decirlo, o antes del 13. Esta noche en el canal de Twitch podríamos hacer un directo del Dokkan, que me apetece muchísimo. Y tengo mi tercer LR. Pero ahora vamos a hablar de Dragon Ball Xenoverse 3, de qué podría pasar si sale y cuál es la línea argumental, y que esto para nada está terminado. Bien, en el canal secundario oficial de Dragon Ball, youtube.com, Saiyan Mark, ya sabéis que tengo tres canales. Este, que es Dragon Ball Mark FG, el segundo canal de Dragon Ball, que es youtube.com barra Saiyan Mark, con una K, y el tercero, que es de cosas variadas, como blogs o como videojuegos alternativos, que es de Mark FG, ¿no? En el canal de Saiyan Mark vamos a subir, o hemos subido, ¿vale? Si no lo hemos subido tendréis que esperar un vídeo de lo que significa Dragon Ball Xenoverse. Tenéis un vídeo de lo que significa la patrulla Xeno. La patrulla de los guerreros Xeno es una patrulla que está formada y liderada por Trunks Xeno, ¿vale? Y cuenta de diferentes personajes, por así decirlo. Esta trama está envuelta con Super Dragon Ball Heroes, que ya sabéis que avanza con Fu y con sus experimentos. A Fu ya lo hemos visto en el Dragon Ball Xenoverse 2, con lo cual la historia podría ampliarse en este juego. Hemos visto a Camber, que es un personaje realmente increíble, en el cual podría tratarse la siguiente historia de Dragon Ball Xenoverse 3, pero lo más importante es que en Dragon Ball Xenoverse 3, si saliese, tenemos historias para dar y para contar de sobra, o sea, es decir, de sobra. Podrían realizar un Dragon Ball Xenoverse 3 sobre la historia de Cumber, sobre las maldades de Cumber con Fu. Podrían centrarse en un Dragon Ball Xenoverse 3 directamente focalizado en Fu. O sea, es decir, el hecho de que Towa y Mira ya no estén en el juego o se hayan erradicado, no significa que Dragon Ball Xenoverse 2 se haya terminado, porque el universo Xeno, este juego, me he dado cuenta estas semanas que no trata de los canon de Dragon Ball, sino que, y es gordo, porque llevamos 5 años jugando, trata de una historia paralela, intentando, sí, corregir la historia de Dragon Ball Z, pero esto es completamente un universo paralelo, donde está Goku Xeno, Vegetta Xeno, Gohan Xeno, Goten Xeno, Trunks Xeno, la Kaioshin del tiempo, fusiones completamente extrañas, y además tenemos la serie en Japón de Super Dragon Ball Heroes. Por esa regla de 3, Dragon Ball Xenoverse 3 podría hacerse si un estudio quisiese, si Bandai Nanko quisiese, porque por contenido no es, y tenemos un montón de personajes que yo creo que en Xenoverse 3 deberían entrar, como podría ser, por ejemplo, me lo invento, Xenobu, Xenocel, Xenofreaser, todo eso que hemos visto en el vídeo anterior de Super Dragon Ball Heroes, World Mission, podría introducirse en el Dragon Ball Xenoverse 3, y quedaría realmente espectacular, creo que la línea de conseguirlo canon no es buena, creo que están trabajando sobre una línea argumental buena, lo último que hemos visto con Trunks del futuro y todo eso, pero creo que un Xenoverse 3 cambiando los enemigos, poniendo a Bu Xeno, que es un diseño que es una pasada, a Zell Xeno, a Freezer Xeno, poniendo todo eso, y poniendo de enemigo principal a Cumber, por ejemplo, o a Fu, con sus fusiones, y mezclando el Goku Ultra Instinto, y añadiendo el diseño de Goku Xeno y de Vegeta Xeno, y el mapa mucho más grande, yo creo que tenemos un Dragon Ball Xenoverse 3, brutal, brutal, y con eso podrían cerrar la saga, o no, yo creo que contenido, de Dragon Ball Xenoverse 3, puede haber, y puede seguir esta gallina de los huevos de oro, lanzando más beneficios, yo creo que esa es la línea correcta que debería de seguir Bandai Nanko. ¿Que me hacen un Tenkaichi 4? No sería igual, porque ya vivimos una época de Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 1, 2 y 3, ya intentaron sacar el Tenkaichi 4 con el Raging Blast, y no fue la misma esencia. ¿Que me remasterizan los Tenkaichi 1, 2 y 3? Correcto, bien, sí, con trofeos, sí, ¿por qué? Porque la gente no para de jugarlos en emulador, y las texturas no están bien, aunque se vean en HD. ¿Remasterizar esa obra de arte? Sí, pero yo creo que Dragon Ball debería continuar con la saga Xenoverse, añadiendo muchísimas mejoras, añadiendo los personajes Xeno, añadiendo una anilia alternativa más fuerte con Cumber, que dejaría a Towa y a Mira en un segundo plano, con todo lo que ha pasado, ese juego se relanzaría, yo creo que lo jugaría todo el mundo, mezclando cositas de Dragon Ball Super, claro que sí, del torneo de poder y de cositas así, podría ser, estaría bien, pero nos tendríamos que focalizar en una historia de Cumber, en el reino de los demonios, en unos mapas realmente brutales, más abiertos y con unos gráficos increíbles, yo creo que eso podría ser para Dragon Ball Xenoverse 3, solo hay que pensarlo y proyectarlo, y esa idea trasladarla a Bandai Namco, yo creo que podría ser, a mí me gustaría ver un videojuego de Dragon Ball así, por lo menos para cerrar la franquicia, y no tanto DLC, como el DLC 13, que vamos a ver de aquí poco, ¿no? Por así decirlo. Yo quiero en los comentarios que me digáis que os parece la idea, si os parece bien, si os parece mal, y eso sí, que me sigáis en el Instagram personal y oficial, en los dos, para llegar a los 10.000, yo creo que vamos por un buen camino, yo creo que hemos dejado las malas energías, hemos dejado los Creed Bates, lógicamente, si tengo que hablar del Xenoverse 3, lo tengo que poner en el título, no puedo decir otra cosa, pero bueno, hemos dejado las malas vibras atrás, y los panas y yo estamos completamente en sintonía y en armonía para esto. Me gustaría deciros que voy a hacer un vlog, lo voy a empezar a grabar hoy, acabo de levantarme, y este vlog lo voy a subir, va a ser mi primer vlog en el canal, quiero dar la oportunidad al canal de que me conozcáis un poco más personalmente, ¿no? Y ya sabéis, seguirme en el Instagram oficial, en el personal, ¿vale? Y nos vemos en un segundo vídeo. Me gustaría hacer un directo, fijaros, en el canal de charla, dando preguntas y respuestas, como ahora estoy hablando con vosotros, de Dragon Ball o de no Dragon Ball, en YouTube. Decidme en los comentarios qué os parece, y lo podríamos poner en marcha esta semana mismo. Gracias por estar aquí, Dragon Ball Xenoverse 3, si fuese así, sería realmente increíble, aún nos queda un poquito de Xenoverse 2, pero pronto debemos de ver un nuevo anuncio por parte de Bandai de un nuevo videojuego de Dragon Ball, como ha pasado siempre, tranquilos, que Dragon Ball no se acaba. Gracias por estar aquí, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao, chao!